Oye, ¿me estás robando el cable? No, 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 no te lo estoy robando, te lo estoy regresando. No tiene todo el fútbol mexicano, ni los mejores reality shows, ni eventos exclusivos. Por mí, quédatelo. Porque cada vez más gente sabe que Sky lo tiene todo. Continúa la suscripción a cero pesos, exclusiva para suscriptores de cable.